Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo este árbol con los diferentes cambios estaciones del año y estos son los siguientes materiales Vamos a estar utilizando cartón, puede ser cartón grueso o cartón fino En este caso yo estoy utilizando este tipo de papel que es bastante grueso Ustedes también pueden utilizar una cartulina o también puede funcionar con papel Vamos a comenzar a dibujar un árbol, ¿verdad? En este caso sería dibujar como cuatro árboles o dos árboles Comenzamos con el tronco, que son dos líneas Esto va a depender de ustedes si quieren que sea ancho o finito En mi caso pues lo hice un poquito ancho Para la parte de abajo que son las raíces, vamos a tirar una lina media diagonal O pueden tirarla también recta Y ya en este caso pueden usar una regla Para ponerla acá recta Pero en este caso no importa si quedan así, ¿ok? Le pueden dar también estilos que sean así ¿Verdad? Como ustedes quieran Ahora para la parte verde de aquí Podemos utilizar algo circular ¿Verdad? Y hacerlo así circular O también le pueden dar el estilo Que es de esta manera Muchas letras C O hacer una gran nube, ¿verdad? Ahí tenemos los dos estilos En mi caso voy a estar cogiendo esto Para que queden iguales lo que vamos a estar haciendo es carcar Vamos a doblarlo con la mitad Que llegue punta con punta Lo importante es que la parte de arriba ¿Verdad? Llegué punta con punta Si ustedes lo hicieron con un círculo Pues les va a quedar pues excelente En mi caso yo lo hice a ojo Lo que hacemos es lo siguiente Si ustedes van a hacer cuatro árboles iguales Lo que vamos a hacer es pegar Uno aquí Luego el tercero se pega en esta área Y el cuarto se pega en esta área Para que así sea mucho mejor Pero si solamente van a hacerlo de dos Pues vamos a tener que poner o pega resistente En esta área de aquí Para que quede de esta manera Esto que estoy utilizando es cinta adhesiva Como si fuera de papel Que es bastante fácil de cortar con las manos Pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de cinta adhesiva Que tengan en sus casas Este me gusta mucho porque es muy fácil para pintar Lo haremos punta con punta Música 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 Perfecto Lo que quería era que no quedara el huequito ahí So Todos los demás están bastante bien Y ahora comenzamos A pintar Música Las estaciones del año en los árboles Ok Estos son los colores que vamos a estar utilizando Verde, marrón, anaranjado y blanco Pueden también utilizar el papel de construcción Si no quieren estar pintando, verdad Cada parte de árbol Pueden usar también, verdad Papel de construcción O pueden usar crayones, marcadores Lo que ustedes tengan en sus casas Música Tenemos nuestro lado de primavera Música 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 E invierno Música Al momento de que se pinta Lo malo de que se pinte Es que el cartón Por lo menos si es finito Como este, así De cereal O papel blanco Pues Se pone blandito Y ya ahora mismito Tratar de pararlo Pues se hace Un poquito difícil O bastante difícil Porque ya no se queda parado Como antes Pero vamos a tratar Verde, de bregar eso Ya mismo Ahora vamos a ponerle Las decoraciones Verdad En cada área Por ejemplo Vamos a empezar primero A tirar ramas Música Como están viendo Lo que estoy haciendo Es tirar Como líneas Hacia los lados Aquí ustedes van a hacer Las que ustedes Quieran Música Como un orden Como tal Ok Música Vamos a estar Haciendo lo mismo Por todas Las estaciones Ok Ok Música 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 A este sal de invierno podemos hacerle más ramas, acuérdense que en invierno casi nunca tiene hojas, le podemos hacer unas pequeñitas por el lado, acuérdense que lo estoy haciendo así, lo más sencillo posible porque sé que hay muchas madres, padres que me ven y no saben dibujar o pintar, se les hace muy difícil y de verdad lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que a ustedes se les haga fácil o hacerlo o enseñar de verdad a sus niños, que deberles a la forma de ellos y de esa manera quedan unas ramitas. Ahora entramos a la área de la decoración. Mientras se segan ahí vamos a empezar a utilizar crayones, marcadores, lápices de colores, lo que ustedes tengan para comenzar a dibujar nuestras flores. También pueden hacer en papel foamy o papel de construcción. Vamos a hacer un círculo, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí la pintamos de amarillo adentro. Como son flores ustedes las pueden pintar del color que ustedes quieran. Les estoy enseñando lo más simple posible. Buen tu pletito. Son cinco puntitos y en el medio se pinta amarillo el color que ustedes quieran. Un truquito que yo uso, verdad, para no tener que estar picando, porque de verdad se hace muy difícil con la tijera estalificándolo, se puede lograr, pero como en estos momentos pues no tengo tanto tiempo para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos un crayón o un lápiz de color verde, muy parecido al que tenemos por aquí, verdad. O si puede ser un poquito claro, no importa, verdad. Y hacemos esto. Pintamos solamente por todos los alrededores. Busqué algo liso porque luego se quedan las marcas de la mesa y no quiero eso. Ahí pegamos las primaveras, nuestras florecitas. Ya tenemos nuestro estado de primavera. También pueden ponerle la parte de aquí abajo, verdad. Si le van a hacer una base, le pueden poner en la base más florecitas, hasta florecitas de embuste. Y lo mejor de todo es que podemos usar pega, porque utilizamos papel. Ahora vamos a comenzar aquí a hacer o intentar hacer unos mangos o unas chinas. Pero creo que van a hacer chinas, porque vamos a estar utilizando este papel, pero les voy a estar haciendo unos detallitos para que ustedes vean. Lo que utilicé después es papel foamy, que se me olvidó mencionarlo. Utilicé papel foamy, pero pueden utilizar papel blanco y pintarlo, verdad. Decorar lo que ustedes quieran. También pueden sacar la fruta de las revistas. Ahora vamos para el área de otoño. Aquí no se le hace mucho. En mi caso yo solamente voy a utilizar el color anaranjado clarito. De lo que hice fue mezclarlo con un poquito de blanco, pero ustedes también pueden utilizar para las hojas, que normalmente se utilizan para otoño, amarillo, marrones, rojas. Y anaranjadas claritas. Para hacer las hojas. Como de esa manera. Hacemos como dejamos caer el pincel y jalamos un poquito para atrás. Dejamos caer el pincel y un poquito para atrás. Pero sinceramente, como a ustedes les sale y como a sus niños les sale. Son dos o tres, porque obviamente en otoño no hay muchas hojas. De igual manera en esta área le pueden dejar también pintar, verdad, hojitas de diferentes colores. Y último otoño se queda de esta manera. Ahora les voy a enseñar bien la estación del año. Aquí tenemos nuestro resultado final. Tenemos nuestra primavera. Nuestro verano con las frutas que ustedes quieran, verdad. Nuestro otoño. Y nuestro invierno. Bueno, a la parte de abajo lo que hice fue, si ustedes se están preguntando cómo lo pude, verdad, que se quedará paradito quietecito. Fue doblarle estas raíces de aquí. Se las dobló un poquito así para adentro y se quedó bastante estático. Si ustedes lo van a hacer bastante grande, de verdad, les va a quedar bien chulo. Con el cartón grueso les va a quedar más chulo. Porque el cartón grueso lo que va a hacer es que se quede, verdad, tieso. No va a tener estos dobles que tiene por aquí porque esto es cartón obviamente fino. Pero si ustedes lo hacen, me encantaría verlo. Y para eso tengo una página en Facebook. Les voy a poner en la parte de abajo de este video mi página de Facebook para que vayan y me sigan. Y de una vez, si hacen cualquier tipo de tutorial mío o ustedes te hagan idea, me lo dejan también allí a la parte de abajo. Que ahora podemos compartir y podemos estar más cerquita. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compartan el video y nos vemos para la próxima. Espero que les haya servido. Bye.